Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una colección que es precisamente nueva acá en Chile, de hecho nunca apareció en los kioscos, ni siquiera ha aparecido con fascículos y bueno, de hecho esta colección se llama Taxi del Mundo y es precisamente de una editorial española llamada Altaya que llega por primera vez acá a Chile y bueno, ahora en esta ocasión el video review es del Hindustan Ambassador de Nueva Delhi, India año 1980 bueno, primero que nada vamos a sacarle sus protectores de plástico y los vamos a dejar a un lado hasta que termine el video review bueno, bueno acá pueden ver a este cochecito, como yo ya les dije, este es el taxi Hindustan Asenbeidor, precisamente de Nueva Delhi, o sea la capital de India y bueno, como todos sabemos el Hindustan Asenbeidor, recordemos que está basado en un, si vamos acá a Wikipedia, espéreme el Hindustan Asenbeidor está basado en el, en un, en una, en un antiguo coche británico llamado Morris Oxford que fue construido obviamente por la marca, por una marca automotriz desaparecida llamada Morris Motors, la cual hoy en día es Morris Garage que se fabricó precisamente en el, en el condado Oxford, en, en Inglaterra y además y además como sabemos, como sabemos este, 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 según lo que dice acá Wikipedia el Hindustan Asenbeidor se fabricó precisamente entre los años 1956 y 2014 es decir, duró, es decir, duró casi, duró casi seis décadas en producción y bueno, además como todos sabemos, posee una transmisión manual de cinco marchas es un sedán de cuatro puertas, precisamente y bueno, esta, esta versión, esta versión se fabricó precisamente entre los años, esta versión es la cuarta generación de este modelo se fabricó precisamente entre los años 1979 y 1990 y fue un, y fue un, y fue el taxi por excelencia de Nueva Delhi hasta que dejó de fabricarse recordemos que en esa época, en esa época, Industan también era, era propietaria de una marca automotriz también india llamada, llamada Maruti que como sabemos Maruti fue la que, que como sabemos Maruti Maruti, Maruti también pertenecía a otra marca, a otra marca india llamada Premier la cual como sabemos, tanto Premier como Industan y Standard Motors pertenecían precisamente, y Maruti también pertenecían al estado indio hasta que una de ellas, la cual fue, la cual fue Maruti y Diog fue vendida precisamente a la japonesa Suzuki Motor Corporation bueno, eso es en cuanto a lo que yo sé en la historia de este vehículo y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que los colores que predominan en el, en este taxi son el color negro, para el resto de la, para el resto de la carrocería podemos ver que los, los laterales, tanto de la derecha como de la izquierda son de color, tienen una línea de color verde podemos ver que el techo de color amarillo y aquí podemos ver una parrilla para, para llevar objetos como por ejemplo tablas de surf podemos ver ahí que tiene un solo espejo retrovisor podemos ver, bueno, podemos ver que la parte frontal bueno, podemos ver que la parte frontal está compuesta por los, los faros la parrilla, el logotipo de la marca Industan así como también está este pequeño, esta pequeña cosa este pequeño objeto decorativo que está en la punta del capó que es de color plateado podemos ver que es en cromado plateado el parachoques bueno, podemos ver que la, la patente o la matrícula como quieran decirle dice DL1T2348 podemos ver que están pintados también las luces intermitentes podemos ver que están simulados y detallados los limpiaparabrisas del coche bueno, podemos ver que las llantas del coche las llantas del coche son, son plateadas pero pueden ver que lo que parece ser es que se ve un logotipo el logotipo de la estrella de tres puntas de Mercedes-Benz pero lamentablemente Industan nunca ha tenido relación con la marca Mercedes-Benz ni siquiera ha tenido relación con la marca Daimler AG porque siempre ha tenido más relación con Suzuki y la marca británica Morris bueno, acá podemos ver que las, bueno, las, las luces las luces de freno son de color rojo podemos ver que el, el parachoques es en cromado plateado también podemos ver que tiene aquí uno más objetos decorativos en lo que es la parte delantera de la, de lo que es el capó no, quiero decir el, quiero decir el, el maletero precisamente porque como pueden ver este es el, acá está el maletero y acá el capó y además, bueno, podemos ver que también tiene la patente que la patente, la matrícula también dice dice la misma descripción que dice atrás ya antes mencionada podemos ver que están simuladas las puertas los marcos de las ventanas en plateado podemos ver que están pintados y podemos ver que están pintados y simulados los, las perillas con las que se abre, con las que se accede al vehículo podemos ver aquí los, las bisagras bueno, las bisagras de lo que es, las bisagras del capó y también las de la, del maletero muy, muy bonito este, este taxi además podemos ver que hacia adentro bueno, hacia adentro se pueden ver los detalles de la sección interior se puede ver por ejemplo los asientos del conductor y de los pasajeros también se ve el tablero de instrumentos también se ve, también se ve la, se ve la manilla con la que se bajan las ventanas también se ven las chapas y también se ve, también se puede ver que el volante está situado en el costado derecho ya que como sabemos en la India se conduce precisamente por el lado derecho y por lo tanto la conducción es por la izquierda al igual que en Gran Bretaña y por ejemplo también Japón muy, muy bonito este taxi bueno, ahora a continuación vamos a ponerlo en su vamos a ponerlo en su vamos a volver a ponerlo dentro de su de su plástico protector y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los automóviles a los fanáticos de los vehículos de transporte público de todo el mundo así como buses así como buses, trenes y hasta taxis también se lo recomiendo 100% y también se lo recomiendo totalmente a los fanáticos de cada marca a los fanáticos de cada marca de autitos Ticats también se lo recomiendo 100% y bueno y además quiero decirle que este me costó 5 mil pesos en Santiago Centro los vendía los compré en el mercado ambulante y me salió bastante barato de hecho lo compré junto con el taxi de Estocolmo de Suecia que también ahora voy a revisar y bueno así que yo estoy esperando también a conseguir el Don Feng de Pekín de China y también el Volkswagen Escarabajo de Lima Perú algún día entre muchos otros y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video dar su me gusta comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao